El que no te quería, te amará obsesionadamente, al hacer con fe esta poderosa oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, escribe en los comentarios tu deseo para reforzarlo. E iniciamos al instante. Santa Marta pura y bondadosa, te imploro y acudo ante tu ayuda en esta plegaria, para que seas tú quien derrame su bendición sobre mí, para que seas tú quien ahora mismo permita en mi vida ver la dicha del amor. Tú, permite que mi ser amado llegue a mí completamente obsesionado. Quiero que ahora mismo la persona que deseo venga a mí, aunque su arrogancia y su orgullo le haya impedido hasta hoy acercarse a mi vida. En este momento, todo cambiará completamente. Porque comenzará a sentir el llamado de mi corazón. Comenzará a sentir como todos sus sentidos se alteran con tan solo pensarme. Comenzará a sentir y a escuchar el latido fuerte de su corazón, que le pide y le implora a gritos venir a mi vida. Soy una persona completamente dichosa. Soy una persona afortunada, porque va a tener junto a sí la persona que desea. Yo puedo tener el amor de mi vida en el menor tiempo posible, porque bajo esta bendición yo logro que la persona que tanto quiero y anhelo venga a mí, que se quede junto a mí, que me quiera y se obsesione con fuerza conmigo, que me piense durante su día y su noche, aferrándose con fuerza a mi vida. Que necesite de mí, como nunca antes lo había hecho. Hoy, al hacer esta oración con toda mi fe y mi devoción, sé que el deseo absoluto de, dirás el nombre, de la persona que deseas, no fallará. Sentirá que ahora mismo quiere estar junto a mí. Su dicha y su felicidad son eternas al estar a mi lado. Ahora mismo comprenderá que soy la persona que siempre ha deseado tener, y que desea con fuerza. Vendrá a mí, entregándome su amor más puro. Se obsesionará conmigo, y ahora mismo sentirá el llamado del amor. Señor, que nuestro deseo y nuestro corazón querrá estar unido por siempre. Dirás el nombre de la persona que deseas. Vendrás a mí, porque necesitas de mí. Porque ahora mismo tu amor está completamente relacionado conmigo. Vendrás a mí, porque ahora mismo la dicha de la felicidad me pertenece. Vendrás a mí, porque sientes el llamado potente de tu vida en mi vida. Sentirás el llamado de tu corazón, pidiéndote a gritos estar conmigo. Como la dicha eterna nos abraza y se encariña con nosotros. Ahora mismo la vida nos sonríe, y nos demuestra que debemos estar más juntos que antes. Tú lograrás cambiar tu orgullo, porque logras sentir que junto a mí sientes felicidad, y querrás quedarte por siempre y para siempre. Tú me demostrarás que mi deseo se puede cumplir, porque querrás estar siempre en mis brazos en un solo cuerpo. Vendrás a mí con una obsesión absoluta, para que en este mismo instante esté contigo. Me comenzarás a ver como alguien muy especial en tu vida. Ahora mismo podrás sentir cómo tu vida se quiere aferrar a la mía. Tu obsesión cada día crecerá más y más. No dejarás que tus sentimientos se repriman, y los dejarás salir a la luz, demostrándome que quieres estar junto a mí, demostrándome que soy la persona más importante para tu vida. Y yo prometo entregarte un amor y un sentimiento sinceros. Prometo estar a tu lado, acompañándote en los caminos más difíciles. Nuestra unión se hará realidad con este rezo. Por eso hago con fe esta oración, para que nuestro sentimiento se una con un amor eterno. Un amor bendecido por Santa Marta. Un amor que nos acompañará por siempre y para siempre en este nuevo caminar. La dicha, la felicidad y el amor estarán acompañando nuestra unión por siempre y para siempre. Y tu obsesión no se podrá ir de tu vida hasta que estés conmigo. Una vez tus pensamientos se encuentren con los míos, fortaleceremos este vínculo. Una vez tu cuerpo se entrelace con el mío, nuestros sueños arderán en una llama de pasión. Deja que esos sentimientos fluyan desde la profundidad de tu corazón. Deja que ahora mismo los sentimientos se desaten. Tú dejarás ese orgullo que hasta hoy te ha impedido acercarte a mí. Pues antes ese orgullo te impedía estar junto a mí. Y ahora me amarás obsesionadamente. Con esta poderosa oración me entregarás tu amor, tu cariño, tu deseo. Me entregarás los sentimientos más profundos de tu vida. Me darás lo que yo siempre he deseado. Ahora mismo vendrás a mí, implorándome que esté a tu lado. Diciéndome que me amas y que me necesitas. Vendrás a mí porque ahora mismo has despertado en tu vida el amor eterno. Ahora mismo despiertas en tu corazón los sentimientos más puros. Y más reales. Ahora mismo me amas obsesionadamente. Y con el poder del amor eterno y con la bendición de nuestra madre Santa Marta. Gracias porque con esas infinitas bendiciones el amor que hoy me brindarás. Y la dicha será detenerte junto a mí. Por eso en muestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. En muestra de mi constancia en mi deseo. Escribe en los comentarios con seguridad. La obsesión de mi ser amado por mí será tal que se presentará cuanto antes. Y si quieres repotenciarla, hazla junto a esta poderosa oración. Pero ten cuidado, es muy peligrosa. No dejará de buscarte apenas la termines. Hazla con fe.